Voy a la parte sustantiva, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Chile, la Organización Internacional del Trabajo, la Confederación Nacional Comunitaria de la Pequeña y Mediana Empresa y la Central Autónoma de Trabajadores de Chile firman lo siguiente. Los diversos actores que participan en este acto conmemorativo expresan su profunda voluntad en orden de propender y propiciar el desarrollo de las relaciones laborales colaborativas y el trabajo decente. Cuya filosofía y principios los ha explicitado muy bien la OIT. Entendemos el trabajo decente como todo empleo productivo remunerado en forma justa. Con un aplauso concluyó la histórica firma del tratado entre la OIT, el Ministro Herodio del Trabajo, la Conupia y la Central Autónoma de Trabajadores, mediante el cual, por tratarse de ser el Día Internacional del Trabajo Decente, se comprometen a trabajar para que se haga realidad esta voluntad internacional. Por el Ministerio del Trabajo firmó el acuerdo el subsecretario Bruno Baranda, quien se refirió a este trascendental e histórico momento. Mira, es manifestación del compromiso del Presidente de la República y del Ministro del Trabajo en cuanto a estrechar las relaciones con los sindicatos, de estrechar la relación también con los gremios y asociaciones de funcionarios públicos. Estamos, siempre he dicho yo, en lo profesional, en lo político y en lo espiritual, comprometidos con colaborar para crear más y mejores empleos, para crear condiciones de trabajo que permitan mayor y mejor desarrollo en cada una de las familias a las cuales pertenecen las trabajadoras y los trabajadores del país. Finalmente hemos rearticulado una unidad que llamamos Unidad de Diálogo Social, de la cual dependen 13... Finalmente, los convocados concluyeron esta cumbre con un cerrado aplauso. ...tengan la calidad que merecen, y los trabajadores tengan el respeto, un trabajo de cerse, por el cual puedan subsistir y llevar este otro lugar. Muchas gracias a todos los de ellos. Cambia todo en este mundo, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, que cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Muy bien. Gracias.